Guadagaming Guadagaming, como su propio nombre indica, no va a ser solamente videojuegos, sino gaming, juegos en general. El origen y lo que pensamos en un principio era solamente meter videojuegos, pero al final el videojuego tiene un punto de partida claro en los juegos tradicionales. Habrá 10 Playstation 4, 10 Xbox One, futbolines, otras tantas mesas de billar, 10 unidades de VR, como 20 puestos de juego clásico entre Nintendo 64, NES, Super Nintendo. Vamos a meter un Scalestrick de 60 metros cuadrados, réplica de Montmeló, espectacular. Pero sobre todo lo que vamos a hacer con todo esto que te estoy contando es jugar juntos, disfrutar juntos, competir. El mejor se llevará premium. No obstante, tengo unas en la manga. No obstante, tengo unas en la manga. No obstante, tengo cuenta de una manga dibuja, los efectores que nos lanzan en sentidos y Radios y a preserved de mi formisión. No obstante. No obstante, tengo unas en las bandasyrugias. Si vas a empezar con el fero, ¿y si vas a empezar con estos objetivos? En audant y sabe owning alguna manera de algo hierro. El mejor serate de esta estのja microbial,